Hola. Hola. Oye, ¿cuál es tu nombre? Martina Aguilera. ¿De dónde nos visitas? De Santiago. Oye, ¿cómo te sientes? Con mucha ansiedad. Ansiedad. ¿Vamos por el salto entonces? Ya. Bienvenida a Mundo Dino. Espera, eh. Tres, tres, uno, ¡vamos! Oye, ¿qué te pareció el salto? Muy, muy bueno. Estoy muy, muy contenta y muy feliz. Oye, gracias por venir a Mundo Dino. Muchas gracias. Chao.